Me encuentro con una egresada de la maestría en educación. ¿Cuál es su nombre, maestra? Leticia Morales. ¿De dónde nos acompaña? De acá, de Tuxla. ¡Ah, qué bien! ¿Estudió en el sistema educativo en línea? No, presencial. Dígame, ¿qué le pareció? Pues la verdad, una bonita experiencia. Son maestros muy preparados, los doctores, igual en las instalaciones de la escuela. Todo muy bien. ¿Qué aprendizaje te deja la universidad IEXPRO? Pues la verdad, seguirme preparando. Es una buena escuela y ellos nos motivaron siempre a seguirnos preparando, a estudiar, a investigar y a todo. ¿Qué te pareció el programa educativo? Pues muy bien. Son materias muy interesantes. Los maestros las imparten muy bien todas las materias. Todo el programa siempre fue bien desarrollado. ¿Recomendarías a Universidad IEXPRO? Sí, claro, 100%. Aparte de que son precios accesibles, todo está muy bien en la escuela. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra, y felicidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video